Te amamos, papá Reconocemos de tu amor Disfrutamos de tu presencia Amamos sentir tu calor Aquí y ahora Tú eres nuestra recompensa Eres nuestro bien mayor Jesús, tú guardas mi corazón Conoces lo profundo De mi amor Y por tu gracia Yo vengo a ti Envuelto en tus brazos Tú me perdonas Me levantas Me equipas para vivir ¿A dónde podría ir? Lejos de ti, Señor Elegí la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Jesús Eres lo mejor para mí Ya no quiero a nadie más Camino junto a ti Tú estás pendiente De mí Tú eres el buen Padre Me amas así Mi corazón Abro ante ti Con solo un toque La paz encuentro Sanidad profunda Inagotable Inagotable Y gozo Encuentro en ti ¿A dónde podría ir? ¿A dónde podría ir? Lejos de ti, Señor Elegí la vida Te elegí Te quiero a ti Jesús Jesús Te quiero a ti Jesús Eres lo mejor para mí Ya no quiero a nadie más Camino junto a ti Te quiero a ti Jesús Jesús Te quiero a ti Jesús Mi abundancia está en ti Tú eres la paz en mí Nunca me abandonarás Yo me rindo a ti Te adoro a ti Te adoro a ti, papá Te exalto a ti Tú eres mi Dios Yo me inclino ante el trono de tu gracia Me sumerjo en las profundidades Me sumerjo en las profundidades de tu amor Me sumerjo dentro de tu voluntad Y voy corriendo hacia ti Reconozco que tú eres mi gran padre Tu presencia en mí Ya no quiero a nadie más Solo te quiero a ti, papá Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Tú eres mi fuente Tú eres mi fuente Tú eres mi fuente Dios Te quiero a ti Te quiero a ti Jesús Jesús Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Jesús Mi abundancia está en ti Tú eres la paz en mí Nunca me abandonarás Nunca nos has abandonado Tú eres la paz en mí Tú eres la fuente de todo Por eso esa generación te anhela Por eso esta generación desea verte regresar en gloria Aumenta en nosotros el hambre y la sed por tu presencia Ya no queremos otra cosa de esa tierra Solamente queremos verte a ti Queremos verte regresar en gloria Por eso te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos Así como la tierra seca necesita de agua Necesitamos tu presencia entre nosotros Emanuel, Dios con nosotros Tú eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!